Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Susana Zabaleta fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Lupita D'Alessio, de quien dijo, ahora más que nunca, se le ve en paz y feliz. Les deseo que esté como está hasta ahora. Yo creo que hay gente que se tarda en encontrar la felicidad, y ella la encontró ahora, yo creo que encontró la paz en su mundo, y eso está padrísimo. Bueno, para mí la familia es así como lo primero, y pienso que ella ahorita en este momento está así, en esa paz que da la familia, que es una cosa deliciosa. Aunque la actriz y cantante se encuentran separadas de su marido y luce una figura espectacular, aseguró no es momento para pensar en tener un nuevo galán. Ay, no, 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 ahorita parejita, no, las fiestas de Amiwis no son para encontrar parejuita, no, no, no. No, y además parejita, este, no. Ay, no, 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 de eso ni hablamos. No, no, ahorita no. Finalmente le envió un mensaje de solidaridad a su gran amigo Armando Manzanero, luego de que diera a conocer una de sus hijas, libró una dura batalla contra el cáncer. Pero él sabe que yo aquí estoy para lo que se le ofrezca, ya sabe. Sí, vi que hizo lo de Lunario con Tania, y no, pues este, ha de ser fuerte, ¿no? Ha de ser muy fuerte, no quiero ni pensar yo en eso. En el cáncer más bien hay que luchar por él, no hay que pensar. Informó Elizabeth Soria. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.